Comprobadísimo, Irina Baeva sí fue la responsable del divorcio entre Geraldine Bassan y Gabriel Soto. Con una fotografía que la propia rusa compartió en redes sociales, solita, solita se echó de cabeza. A casi dos años de haberse consumado legalmente el divorcio, el noviazgo del actor con Irina Baeva sigue causando muchísima polémica. Y es que por más de que ellos negaron y negaron y negaron que su relación la iniciaron cuando él todavía estaba casado con Geraldine, ahora la misma Irina Baeva nos demostró que ni ellos tenían razón y que siempre y sencillamente nos estuvieron tratando de engañar todo este tiempo. Como ya todos lo sabemos, en estos días Irina Baeva emprendió un viaje ella solita a Nueva York. Ella pasará los próximos tres meses alejada de Gabriel Soto, disque perfeccionando su inglés y teniendo algunos cursos de actuación. Durante estos días ella compartió varias fotos en la Gran Manzana, pero de repente pues le entró la nostalgia y extraña a Gabriel Soto, por lo que ella decidió compartir una fotografía en una de sus historias de Instagram en la cual aparecía junto a Gabriel Soto. Para sorpresa de muchísimos de nosotros, esa fotografía fue tomada precisamente hace casi dos años, en el mismo lugar que la rusa había visitado. Esta pareja había asegurado que su romance inició mucho después de que el actor se había divorciado, pero con esta fotografía demostraron todo lo contrario. Gabriel Soto tenía muy poco tiempo de haber anunciado apenas que se iba a divorciar. Así es, legalmente, firmita en papelito, no había. Esto quiere decir que Gabriel Soto sí seguía casado con Geraldine Bazán. Irina Baeva, de 27 años de edad, no contó con la astucia de miles y miles de seguidores de Instagram, los cuales inmediatamente notaron ese detalle. Que a pesar de que en la fotografía es algo totalmente equis, rápidamente pudimos comparar las fechas. Digo, su historia está por todo internet. Lo único que tienes que hacer es poner sus nombres en Google y te sale todititito lo que hicieron. En ese tiempo los internautas acusaban a Irina de haberse metido con el matrimonio de Geraldine y Gabriel. Y ahora más que nunca revivieron esa polémica. Algunos de los comentarios por parte de los usuarios dicen lo siguiente. O sea que Irina sí fue su amante. Para esas fechas Gabriel seguía casado. 2018 y andaban juntos en Nueva York, tanto que lo negaron. Ellos se hacían los enojados frente a las cámaras en aquellos tiempos, negándoles todas las historias. La rusa haciéndose la santa. Y el ruco de Soto diciendo que estaba haciendo todo lo posible por salvar a su familia. Está bien enamorarse, claro que sí. Pero hacerlo mientras engañas a otra persona, no. Qué triste que esta muchacha suba fotos evidenciando el engaño. Estas cosas no se borran, se quedan en el internet. Y el Don tiene hijas que verán el engaño a su madre más adelante. A pesar de que Irina Baeva tiene restringidos muchos comentarios en Instagram. Los usuarios de inmediatamente se fueron a otras plataformas. Y ellos manifestaron su enojo en redes sociales de diferentes programas. De espectáculos como Ventaneando, Sale el Sol, De Primera Mano y muchos más. A ella totalmente le echaron en cara su error. Asegurándole que la vida le va a devolver todo lo que le hizo a Geraldine Bazán. Han sido miles y miles de mexicanos quienes hacen público su desprecio hacia la actriz. Por eso mismo los medios de comunicación aseguran. Irina Baeva no tuvo opción más que irse de México. Ya que aquí no le estaban dando las oportunidades laborales que ella estaba esperando. Y si de por sí la reputación de Irina Baeva estaba por los suelos. Con esta fotografía se cavó un túnel hasta el núcleo de la tierra. Ay Irina, solita, solita te pusiste la soga al cuello. Qué bárbara. ¿Será que ahora Geraldine Bazán reaccione a esta fotografía diciendo algún comunicado? ¿Tú qué opinas? Ya sabes que lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que Irina Baeva lo hizo con toda la intención de que nos diéramos cuenta? ¿O probablemente fue un error? Y cuando se dio cuenta de ello ya era demasiado demasiado tarde. ¿Crees que ahora que están separados, al menos físicamente, Gabriel Soto salga a defenderla? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días. Así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente y bien chulo día. Nos vemos muy pronto. Bye.